El video que verán a continuación es un ejercicio de frecuencia forzada de movimiento para el tren superior. Ustedes saben que anteriormente habían visto en otros videos míos estos mismos ejercicios, pero utilizando un bate. Bueno, en este caso van a ver un tubo, por ejemplo, un tubo hueco de cobre que no pesa para que la liga ejerza más frecuencia sobre los movimientos de los brazos y el ejercicio sea más completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para buscar velocidad en el swing, como muchas personas me preguntan ¿qué ejercicio hacer para buscar velocidad en el swing? Bueno, si existen una serie de ejercicios de frecuencia forzada de movimiento para el tren inferior, para mejorar la frecuencia de movimiento cuando las personas corren, pues para el tren superior también existen. Se pueden inventar otros ejercicios. En este caso, este ejercicio lo creé yo mismo, ¿no? Entonces, está comprobado que en la etapa de 10 a 15 años, que es cuando todavía las palancas, el sistema locomotor no ha llegado a su total conformación, es cuando se le debe de suministrar esta información para que cuando el sistema óseo, tendimusculoso y ligamentoso llegue a su total conformación, bueno, pues haya llegado de la manera, con la información adecuada desde el punto de vista de la frecuencia de movimiento. Entonces, ustedes van a ver que al cabo del tiempo, el muchacho va a desarrollar una tremenda velocidad en su swing con este ejercicio que verán a continuación. Excelente. Rodilla atrás, Nelly. Aguar. Aguar. Aguanta. Gracias por ver el video.